Hola a todos, ¿cómo están? Bien. ¿También es realmente bien o no es más bien? ¿O más o menos bien? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, sean bienvenidos a este concierto, nos da mucho gusto estar aquí. Y creo que primero que nada agradecer a este festival, nunca habíamos jugado aquí, nos encanta estar en esta zona tan increíble del país a la que pocas veces podemos venir y que nos ha encantado, ayer tuvimos una experiencia maravillosa en Senada y estamos encantados de estar aquí con ustedes en Tijuana hoy, a mí me encanta ver a los niños y jóvenes, nos ha estado padrísimo, gracias al festival, gracias a Senada, gracias a Emiliano y a quienes han hecho cosas, quienes nos han llevado y traído y que han sido nuestros cristianos aquí. y lo que van a escuchar hoy es un concierto que, bueno, presenta una parte del trabajo que hemos venido realizando y yo, Iván y yo realizando a lo largo ya de 20 años, este año cumplimos 20 años de trabajo como dúo y nosotros nos hemos dado a la tarea de generar repertorio específico para todos, porque es una combinación muy poco usual, la percusión y más un instrumento abierto en este caso, la playa. Cuando nosotros comenzamos en el año 2004, no existían obras particularmente para nosotros, se ocurrió empezar a tomar puntos y en ese año existieron dos obras de compositores amigos nuestros y eso fue creciendo y creciendo y creciendo hasta ahora que tenemos ya un gran grupo de obras escritas por compositores de México, de Estados Unidos, de Portugal, de Costa Rica y de muchos otros lugares con nuestro estado y los compositores con quienes hemos colaborado. Y ha sido muy bueno para nosotros un viaje de descubrimiento, de generar repertorio, la diferencia entre lo que hacemos y nosotros lo que hace, por ejemplo, una orquesta que tocaba, simonías de Beethoven, de Mozart, es que nosotros tocábamos música de compositores vivos, que aquí hay un compositor, Iván, Iván está ahí, por ejemplo, vamos a tocar su obra, entonces trabajamos nosotros con compositores que están vivos y eso nos permite tener un acercamiento y una colaboración directa con ellos, lo cual enriquece normalmente nuestro trabajo. La primera y la última cosa que quiero decir antes de comenzar es que la mejor actitud para escuchar esta música es no esperar nada. Bueno, gracias por haberlo hecho un error. Así que hay que dejar a escuchar. Eso es todo. Gracias.